Como saben, se espera que Shogun Raiden llegue en la versión 3.3. Tiene bastante tiempo que he hablado de esto. Además, esto confirmaría que todos los personajes Arcontes estarían regresando desde la 3.0 hasta la 3.3 en los distintos banners. No obstante, hay una serie de personajes que se espera que regresen en la 3.3. De entrada, Scaramouche, que como sabemos, a pesar de que vendrá como jefe semanal una versión antes en la 3.2, no parece ser que tenga un banner en esta versión. Será en la próxima, en la 3.3. Otros personajes bastante sonados son Ayaka y también Yula. ¿Es probable que estos personajes tengan un rerun? La verdad sí. Tenemos información de parte de este filtrador, Uncle Jay, quien es quien menciona que estos personajes podrían regresar. Todo apunta a que en la 3.3 tendrán un personaje y 5 estrellas nuevo, el cual será Scaramouche, un 4 estrellas nuevo, el cual será Nemo, a Shogun Raiden y otros 2 reruns. ¿Podría venir Hutao? Tal vez, pero hasta ahora no tenemos nada confirmado. Lo único que podría agregar es que tanto la versión 3.3 como la 3.4 serán versiones llenas de bastantes banners reruns. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué personajes crees que vendrán en la 3.3? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.